de adopción. En la Argentina. En nuestro país. De todo el país, exactamente. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Leo Roganti, Martín Adaniza aquí en Canal 20 Villamaría. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buen comienzo de semana, ¿no? Venimos de semanas muy cortitas y ahora ya empezamos con las semanas largas, comunes y corrientes. Exactamente. Semana súper larga, es verdad. Cuesta acostumbrarse, pero insoportable. Uno viene, sigo diciendo, bueno, tengo un relax, tengo un relax. Bueno, pero el alivio a esta situación es que el próximo martes, la próxima semana, vamos a tener un día ahí sándwich. Sí, es verdad. Perdón, Marcos. Un día sándwich, porque estén entre las lunes y miércoles, un día sándwich de descanso. Nunca había escuchado un término así para un feriado, digamos. Claro, un día sándwich ahí en el feriado. Bueno, perdón, Marcos. Vamos a implementar esta nueva charla. Vamos a implementarlo a mí. Perdón por el término, un día sándwich, mirá vos. No, un día sándwich. Está bien. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Cada uno con sus términos, digamos, ¿no? Bueno, pero mejor hablemos de adopción, ¿qué te parece, no? Sí, es verdad, ¿eh? Marcos, te damos la bienvenida. Feliz de poder charlar con vos en la red argentina por la adopción. Intervinzanos un poquito, Marcos, acerca de este mapa de registros interactivos de adopción. ¿De qué se trata? Bueno, es el primer mapa interactivo del registro de aspirantes de guarda con fines de adopción en Argentina. Esto no existía, ¿cierto? Esto no había en ningún lado un mapa en donde la gente pudiera poner su localidad, su lugar y poder acercarse a la delegación más cercana para poder saber sobre adopción, en cómo adoptar. No solamente están los registros, sino también sus delegaciones, como decía recién. Este mapa marca un precedente porque en realidad al no tener ningún registro, nosotros acumulamos toda esta información, buscamos cada uno de los registros que hay, sus delegaciones, ahí hicimos este mapa. Entonces, cualquier persona que quiera acercarse, lo único que tiene que hacer es poner su localidad y automáticamente le aparecen los lugares más cercanos. Eso es buenísimo porque mayormente, por ejemplo, nosotros que estamos en Córdoba Capital y ustedes que están en Villa María, ponen Villa María y les va a aparecer el más cercano, no es necesario que tengan que venir a Córdoba Capital para interiorizarse sobre el tema. ¿Bien? La idea de este mapa es eso, ¿no? Que no haya otro obstáculo más que impida que la gente adopte. Allí estamos viendo algunas imágenes de lo que es este mapa, Marcos, y es súper importante, ¿no? Porque aquí nosotros en Villa María tenemos gente que labura en adopción, de manera habitual, vienen siempre a nuestro programa a hacer notas. Y digo, y entender que esto trasciende, por supuesto, las fronteras de nuestra provincia, que es algo totalmente nacional, que lo podemos hacer en cualquier lado y que siempre vas a tener un referente en alguna ciudad o en alguna provincia, ¿no? Sí, eso es lo fundamental, ¿no? Y por ahí, cuando hablamos de adopciones, siempre hay muchos mitos. Y uno de los mitos también era que si soy del interior o si soy una persona grande, no puedo adoptar porque me queda el lugar lejos o porque es difícil. No, a través de este mapa te simplificamos muchísimo. Primero, el buscar el lugar donde te quede más cercano a vos y no tener que venir hasta una ciudad puntual, sino que tal vez tenés un registro o una delegación cercana a tu domicilio. Eso es sumamente importante. Segundo, el que te puedas acercar donde hay gente idónea que trabaja para la adopción, en el cual te van a dar todos los datos precisos y necesarios para que vos puedas empezar o iniciar o te puedan acompañar en todo lo que es el proceso de la adopción. Bien, entonces vamos derribando mitos. Hoy en día en Argentina sí se puede adoptar. La adopción no es algo que demore muchísimo tiempo, sí tiene su tiempo en el sentido de que tenés que presentar los papeles. Tenés que buscar y te van a asesorar para que vos puedas tener todos los, no sé, el certificado del lugar donde vos viviste. Entonces, o no sé, que tenés que presentar un certificado de, ¿cómo se llama esto? No me salió el nombre ahora. Bueno, no importa. Toda la documentación que te piden. Bien, entonces toda esa documentación que te piden a vos, hay una persona que te puede guiar y orientar como haces a vos. A través de este mapa te acerca la delegación más cercana. Pues no fue algo, puntualmente fue algo que nació obviamente desde la red. Obviamente trabajamos con todos los lugares que son entes nacionales, entes registros certificados que pertenecen a la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes. Hemos tenido la colaboración de cada director de cada provincia, que eso también es importante, para poder hacer este mapa. Bueno, de nuevo, ha recopilado toda esta información, Santiago Becerra, que es nuestro profesional que hace todas estas cosas magníficas, hizo este mapa interactivo para que la gente pueda ingresar. Marcos, agradeciendo el tiempo, es un tema muy amplio, queremos aprovechar al respecto. ¿Hay una convocatoria pública, puede ser, sobre postulantes a guarda a fines de adopción? En Córdoba Capital tenemos un montón. Ingresando a la página web, hoy en día se simplificó mucho. Perdón, y aprovecho esto, perdón Marco, aprovecho esto para saber, ¿cómo hacemos para saber todas las que hay o cuándo se abre una convocatoria? Bueno, ingresando a la página del gobierno, en la parte de adopciones, uno puede ingresar y ahí ve todas las convocatorias. ¿Bien? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la convocatoria pública y otra cosa es la adopción. ¿Bien? Se hacen en paralelo, todos los trámites se tienen que realizar sí o sí, pero la convocatoria son niños que ya han sido vulnerados de sus derechos y ya han pasado por un proceso tal vez de adopción y no se ha concretado. Pueden ser por diversos motivos. La familia no estaba preparada. El niño, porque en realidad también es una realidad, el niño es el que acepta, te adopta a vos. Porque la realidad, la adopción no dice si uno va y, bueno, se pone una convocatoria, pero el niño es el que tiene la última palabra y dice si acepto esta familia o no acepto esta familia. ¿Bien? También estar preparado a aquellos pretensos que quieren adoptar, saber que también pueden recibir un no del otro lado. ¿Bien? Eso es fundamental. Y obviamente pasar con todos los psicólogos, sociólogos, psicopedálogos, con los abogados, con los jueces, pasar todas las instancias. Pero también hay una realidad, que el niño puede no sentirse bien. Ha pasado casos, yo me recuerdo un caso en un acuerdo particular, no puedo decir el nombre del niño, pero el niño cuando fue dijo que él se sentía adoptado por parte de la mamá, pero el papá no lo quería como hijo. Entonces, él volvió al hogar nuevamente. Y volvió nuevamente a estar en convocatorias públicas. Por eso siempre recomiendo que cuando uno va a empezar este camino, lo primero es ir a un psicólogo. ¿Bien? Para estar preparado como familia. Porque esto es un conjunto. O sea, tenés que estar preparado vos, tu mujer, como esté constituida la familia, o monoparental, como es mi caso. Y decir, bueno, a ver, me siento, me hago un chequeo psicológico en el cual me instruyo, me informo y si voy a estar preparado para adoptar, ¿no? Porque cuando vos adhijás a un niño, le está dando la posibilidad a ese niño que sea familia. Entonces, ¿estás preparado para ser familia? Perfecto. Y si no estás, existe un montón de formas para prepararte para eso. No, prepararte para ser padre. Si ustedes son padres, saben que no existe un manual. Todos los días aprendemos algo nuevo. Pero sí, hay una realidad que tenemos que estar preparados para aceptar a ese niño en la casa y que toda la familia esté de acuerdo y que todos te acompañen. Yo tuve el apoyo de mi familia, tuve el apoyo de amigos, de mis vecinos. La verdad que es muy lindo el proceso, en realidad. Entonces, y ahí es empezar a conocernos poco a poco. Marcos, queremos agradecerte mucho en la amabilidad para dialogar con nosotros. Es muy grato poder escucharte. Es un tema que permite hablar muchas aristas, la verdad. Que es muy amplio, pero siempre... Nosotros lo tratamos siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Hablamos mucho de... Hace poquito le hicieron una entrevista a Adri, que vino con un libro a Córdoba, donde cuenta su hermosa historia. Es una historia preciosa. Yo fui a la presentación que hizo acá en Córdoba. Adri la conozco desde Buenos Aires, cuando fui a Buenos Aires. Y la verdad que es una historia hermosa la que ella cuenta ahí. Se te ponía la piel de gallina. Era increíble cómo esta familia se fue constituyendo, ¿no? Y fueron tres niños. Y ella, como dice, hay una parte que ella hablaba y decía, es adoptarnos todos los días. Y esa es la realidad. Nos adoptamos todos los días. Nos elegimos todos los días. Pasa como un matrimonio, como cuando peleamos con nuestros hijos. Es todos los días descubrirnos, encontrarnos, aceptarnos. Y ir manejando esos temas de que por ahí es limar esas perezas, ¿no? Y se van engranando y el amor es lo fundamental. Marco, queremos agradecerte. Seguro nos vamos a volver a encontrar en otra ocasión para seguir hablando del tema, de las novedades que tengamos al respecto. Fue una charla muy grata. Así que a la distancia, en la ciudad de Córdoba, capital, te enviamos un abrazo bien grande. Muchísimas gracias. Como decimos siempre en la Red Argentina por la Adopción, la infancia es soy, adoptar es alumbrar. Así que gracias, chicos, por aunar y por ayudar a contribuir con esta causa, que es muy importante porque hay muchos niños. No esperan los papás. Los que esperan son los niños que están en los hogares. Ahí lo tenemos que ayudar. Muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo, Marcos. Buena semana. Un abrazo. Abrazo tanto a la gente de Red Argentina por la Adopción. Bueno, nos gusta mucho hablar de este tema. Creo que siempre...